broca de 5 milímetros esto es sólo para guiar a la broca de 5.5 lo ideal sería alargar la broca de 5 y perforar primero con por completo la varilla y luego pasarle el 5.5 pero yo como que no estoy algo apurado voy a introducir esta distancia de la broca de 5 y luego le voy a pasar la broca de 5.5 voy a soldar la broca 5.5 a esta varilla de 4 milímetros es de 5 milímetros la varilla ya está perforada con la broca 5.5 como podrán ver está lisa tiene una longitud de 27 centímetros es para una pistola